El COVID ha provocado una merma de viajeros y esto ha sido latente en el aeropuerto de Málaga. Para que se hagan una idea, el número de viajeros en julio de este año ha descendido un 74% con respecto al año pasado. Aunque sea un dato negativo, lo cierto es que la terminal ha frenado ligeramente la pérdida de viajeros en julio si comparamos este dato, este 74%, con la pérdida de casi 6 millones de pasajeros durante el primer semestre del año. En julio, el aeropuerto de Málaga ha sido el cuarto con más tránsito a nivel nacional y encabezan los tres primeros puestos Palma de Mallorca, Barajas en Madrid y el Prat de Barcelona. ¡Gracias!